Luis, Claudio, Toño, Guillermo, Gallito, Carlos y Patricio es el Grupo Grupo Universo Para ti y para ti, dice Vamos todos Los momentos que pasamos juntos y que hemos vivido No me dejes, no me quiero tenerte en mis brazos y acaricidades ¡Alzando la palma! ¡Arriba! ¡Porque lo pedían a grito! ¡Aquí está! ¡El Grupo Universo! No es concreto, el motivo ni la decisión, ¿por qué tú me has dejado? Tú no lo sientes, en esta vientre estoy siendo demasiado volverte Entre nosotros, los momentos que pasamos juntos y que hemos vivido No me dejes, solo quiero tenerte en mis brazos y acalicidades ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Saltando! 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 ¡El grito! ¡El grito! ¡El grito! ¡Dice! ¡Ay, solo quiero que me quieras, que tú no me dejes sin que me dejes de verlo! ¡Tengo miedo que me dejes de donde enfrentarme tristeta conmigo! ¡Solo quiero que me quieras, que tú no me dejes sin que me dejes de verlo! ¡Tengo miedo que me dejes de donde enfrentarme tristeta conmigo! ¡Y a ti solito! ¡Fuerte! ¡Saltando! ¡Destinado! ¡Para que te muero! ¡Hay, solo quiero que me quieras, que tú no me dejes sin que me dejes de verlo! ¡Tengo miedo que me dejes de donde enfrentarme tristeta conmigo! ¡Tengo miedo que me quieras, que tú no me dejes sin que me dejes de donde enfrentarme tristeta! La soledad 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 Gracias por ver el video.